Yo quiero bailar contigo, Aynola, yo quiero bailar, Aynola, yo quiero bailar, Aynola, yo quiero bailar contigo, Aynola, Aynola, yo quiero bailar, Aynola, yo quiero bailar, Aynola, yo quiero bailar, Aynola, yo quiero bailar contigo, Aynola, yo quiero bailar, Aynola, yo quiero bailar, Aynola, yo quiero bailar, Aynola, yo quiero bailar contigo, Aynola, Bainola, 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 Bainola Unos, dos, tres, cuatro Unos, dos, tres, cuatro Unos, dos, tres, cuatro Unos, dos, tres, cuatro Da, 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 da Megaestación, da, Megaestación ¿Y quién les habla? ¿Y quién les habla? El 8456, W, 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 Valdemar Martínez Presentan el, 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 el El verdadero show de los profesionales Soul Train El ex cu dance El expreso, el expreso Baila que baila Uno, uno Baila que baila Uno, dos Baila que baila Uno, uno Baila que baila Este es swing Baila que baila Uno, uno Baila que baila Uno, dos Baila que baila Este es swing Swing, swing Yo quiero bailar contigo, Ayola Yo quiero bailar contigo Veníselo a tu mamá Y cuando yo te enamore, cuidado no diga nada, que yo no tengo la culpa, ay Lola Contigo Lola, yo quiero bailar para si todo tu cuerpo poderlo tocar, gozar este ritmo que está de moda Un ratito a pie, otro echándole, Lola, no, no, mires la hora, la fiesta comienza, gozémosla toda Escucha este ritmo, esta melodía de los hijos de la calle junto Yo quiero bailar contigo, ay Lola, yo quiero bailar contigo Ven y díselo a tu mamá, que yo no tengo la culpa, ay Lola Llegaron las nenas, la pista está llena, cuidado con Cheo, nada le da pena Con Joa, con Leo, este ritmo llegó, aparte de Cheo, yo la tengo yo Seguimos gozando, seguimos bailando, la rumba es desnida y Lola vacilando Bajando y subiendo su cuerpo sensual, que todos los hombres sean tocar Yo quiero bailar contigo, Lola 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 Yo quiero bailar contigo, ay Lola Yo quiero bailar contigo, ven y díselo a tu mamá Y cuando yo te enamore, cuidado no diga nada Que yo no tengo la culpa, ay Lola Siguiendo el relajo, algo se ha parado No quemen el cuerpo, Lola me ha causado Es el cuerpo ardiente, que tiene esa chama, que todos los hombres Viva su baile, va Con ella quiero bailar, y todo su cuerpo poderlo tocar Abrazarla y besarla, a toda hora y a los hombres celosos Yo quiero bailar contigo, ay Lola Yo quiero bailar contigo, ven y díselo a tu mamá Que yo no tengo la culpa, ay Lola Esto está bueno, los panas llegaron Mira a las nenas que se derraparon Ponte la fila que he llegado yo con el piano hip hop Que siempre mando Lola lo bailó, la pista llenó Moviendo su cuerpo con todo acabó Sigamos ahora en la improvisación Mandando a la gente Yo quiero bailar contigo, apretadito Ay allá está la oscuridad Apretadito Y así contamos los dos Apretadito Cuando te diga yo, cuando te diga yo Apretadito Uy, pa cachete, ya sabes Llegamos con un merenguito bien venezolano Un ritmo que suena rico y sabrosito Así se comienza el baile del trencito Y mueve la cadera, la cintura Pa' que vea lo que traigo del Caribe Son a siete, hay que sigue Para allá Muevete un poquito para acá Apretad la cadera, así Y ya esto va a comenzar Y dice Y vamos Todo el mundo A pegarse Del trencito Pa' que goce En la fiesta Y no se llame El chorizo Si quieres gozar Brincamos a la char Que con zona siete Tú tienes que bailar Bailando pa' acá Brincando pa' acá Bailando entre sí Y yo no te vas a cantar Vamos a hablarle al tren ¿Qué? ¿Qué? Al chuchu tren, vamos a darle al tren ¿Qué? Al chuchu tren, vamos a darle al tren ¿Qué? Al chuchu tren, vamos a darle al tren Y entonces morena, podrime, ¿qué pasa? Comemos una carne con pan pa' mi casa Nos vamos de rumba hasta por la mañana Te mojo completa con agua de playa Y te gusta y te excita el sonido de la agüita La marea sube y baja y son a siete Ya comienza a decir que buena, que buena, que buena Está la fiesta, la rumba y la jeva Que nunca se termine, que nunca se termine Que nunca se acabe, que siga la puñe Sonando a la calle, bendita la gente con el sanitar Vamos a sonar siete, pica pa' acá Que con sonar siete, tú tienes que bailar Bailando pa' acá, picando pa' acá Bailando el trencito no se va a sacar El Expreso, El Expreso, El Expreso, El Expreso Más afamado de Venezuela Estás viviendo El, 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 el El mejor dance show en minipeca Soul Train El, 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 el El, 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 el En super show Camina para las canitas del mundo Yo no soy para su vagabundo Corriendo bien por segundo mundo La, 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 la La mejor música, la mejor música Y, 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 y Y las mejores mezclas Solo las tiene, solo las tiene Soul Train El expreso más, 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 más afamado de Venezuela Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, baila En The Suite La vida, el mundo, la ciudad, el barrio La gente que allí vive y lo que pasa a diario Muerte, tardando sin ningún detalle Las fuerzas del mal, dominando la calle Niños que no saben lo que es un sega Que se pasan todo el día cuando la pega Que no tienen un trabajo, uno va a una escuela Que vive en su vida, de que se conduele Dale mente que esto es demasiado profundo Imagíname A mi hijo pagando en el mundo Pidiendo, robando, usando droga Es tiempo ya de que apretemos una soga Competencia Envidia Y mucha ironía Dependemos y dejemos ya esa tiranía Hagamos pie y no miremos a quien Y con el Todopoderoso ganaremos un 100 Camina por las calles del mundo Como si fuera un vagabundo Corriendo a mil por segundo La pega La pega Porque no hay bueno Camina por las calles del mundo Como si fuera un vagabundo Corriendo a mil por segundo La pega La pega Porque no hay bueno Este es el sonido de la compañía de espectáculos móvil Conocida por todos y en todas partes como Soul Train El Expreso El Expreso Este es el espectáculo que todos querían volver a ver No hay que decir más rombo que así es la vida Niños vuelen pega en callejones sin salida Buscando en la calle la manera de vivir Y vuelen pega Para sobrevivir en su mundo Un mundo de fantasía Y que darles mucho amor y muchísima alegría Me levanta la mano mi gente de Venezuela Apoyándolos Para que vayan a la escuela Esto es lo que yo procuro Su camino está seguro Para frente alto Y mirando hacia el futuro Así, así Con muchísima alegría Seguro Sandy y Papu van a hacerte compañía Que son en las maracas Oiga la algarabía Traemos la fiebre Sandy y Papu manía Soy tu guía Por el camino de la victoria Arriba vuelve pega Y que todos digan ¡Gloria! Camina por las calles del mundo Como si fuera un vagabundo Por viento mil por segundo Para pega Porque no hay muero Camina por las calles del mundo Como si fuera un vagabundo Como si fuera un vagabundo Por viento mil por segundo Para pega Porque no hay muero De todo el occidente del país Esta es, esta es Soul Train The Monster Show Soul Train Seguimos, así seguimos Y esta huele pega Es justo que yo declaro Y nunca paro Aunque la luz está roja Soy profesional Y hago lo que se me atroja Voy rápido Sigo sin pagar peaje Y a Simón Bolívar Yo le hago un homenaje Seguimos bailando Los llamamos gozando Y si tú te vas Esto nos está acabando Así que pégate Puebete No te vayas Quédate Busco una niña buena Y con ella remeneate De nuevo Sandy Con la música de moda Sigue bailando así Y de seguro que habrá moda Ay, invítame No me dejes solo en la casa Busca a casa de mi papá Para ver qué es lo que pasa Para pega Cantándote con emoción Para pega A ti te he dedicado esta canción Para pega Camina por las calles del mundo Como si fuera un vagabundo Para pega Corriendo mil por segundo Para pega Para pega Porque no hay muero Para pega Camina por las calles del mundo Para pega Como si fuera un vagabundo Para pega Corriendo mil por segundo Para pega Para pega Porque no hay muero Soul Train El expreso Número 1 En espectáculos Oye Miguel Oye Miguel Oye, oye, oye Oye mi gente Aquí sí que se formó Aquí sí que se formó Mujeres con el bombe grande Que se, que se, que se Que se preparen Que se, que se, que se Que se preparen Preparen Ponte la mini falda Así que me gusta a mí Meneate el bombe A ver si te gusta a sí Ponte la mini falda Así que me gusta a mí Meneate el bombe A ver si te gusta a sí Si te gusta a sí Si te gusta a sí Les estamos presentando Algo totalmente diferente Meneate el bombe grande 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 Tengo, tengo calentura, tengo Sabrosura Tengo, tengo calentura, tengo Sabrosura Calentura tengo, aquí yo vengo Yo me mantengo y no me detengo Con la sabrosura Y que me quisiera agarrar esa cintura Estoy encendido Estoy encendido Que nadie se mueva, que no hay ningún lío Aquí por de nuevo estoy acabando Porque de seguro estaré buscando una chica hermosa Que se mueva mucho y no venga con tu cosa Con este ritmo soy el primero ¡Ey! Que soy el pionero, me gritaron Empezó la fiesta y mucho sabor Y también orquesta Lleva con buscador La jefa mía con mi calentura ¡Ey! Yo tengo calentura, tengo Sabrosura Tengo, tengo calentura, tengo Sabrosura Tengo, tengo calentura, tengo Sabrosura Tengo, tengo calentura, tengo Sabrosura Minitecas hay muchas Pero con clase, pero con clase Calidad y originalidad Solo hay una Soul Train The Monster Show Soul Train Train, Train He, 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 he El Expresso Número Uno en Espectáculos 예쁘 Sonido perfecto, alto predilecto Soy musical en todos los conceptos Mucha diversión, caché y alegría Y la música la pone Es que llevo un mensaje De calidad, vente conmigo Y podrás interpretar calentura que traigo Para ustedes, ¿quieres atraparme? Lo creo que nunca fue, es de norte a sur Y yo tengo, aunque nadie lo soporte Mi sino musical proviene de la calle Ahí está el detalle, el detalle es nuestro Yo soy el maestro, no me digas nada Porque yo sé de esto, todo el mundo ahora Moviendo cinturas Porque tengo esta brosura Tengo, tengo talentura Tengo, sabrosura 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 Pierdo el control, mi cuerpo se ve en el lugar Son bolitas Pierdo el control, mi cuerpo se ve en el lugar Son bolitas Pierdo el control, mi cuerpo se ve en el lugar Son bolitas Pierdo el control, mi cuerpo se ve en el lugar ¡Bú, bú, 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 bú! Oye mami, oye mami, oye mami, oye mami, oye mami, oye mami. Ahora te voy a poner a gozar. Nena, nena, ven a bailar a mi ritmo, pa' vacilarte, baby, ven a bailar. Nena, nena, ven a bailar a mi ritmo, pa' vacilarte, baby, ven a bailar. Atención todos No se asusten No se asusten Es hora de hacer temblar la pared ¡Oye que rico! Soul Train El Expresso Número 1 en espectáculos morfes Este es el espectáculo Que todos querían volver a ver Soul Train El Expresso Esa nena a mi me vuelve loco Y su mamá no la quiere dejar Esa nena a mi me vuelve loco Y su mamá no la quiere dejar Ella siempre dice que soy mi malo Que queda su hija pa' hacerle daño Que pa' todos los días de fiesta, fiesta Pero a toda la nena no le interesa Y oye Esa nena tan bonita A mi me gusta grande y chiquita Si supiera que yo quiero esa cosita A mi me encanta cuando mueve la colita Ta' bien buena y ta' bien caliente Aunque quiero ver a su mamá no me deje Y que no importa lo que diga la gente Porque será mía y ella me la lleve Esa nena a mi me vuelve loco Y su mamá no la quiere dejar Esa nena a mi me vuelve loco Y su mamá no la quiere dejar Si yo quiero verla es un problema Porque es la vecina, no va sin ella Pero yo la dejo y esto no me importa Pues por esa nena hago cualquier cosa Y oye Esa nena tan bonita A mi me gusta grande y chiquita Si supiera que yo quiero esa cosita A mi me encanta cuando mueve la colita Ta' bien buena y ta' bien caliente Aunque quiero ver a su mamá no me deje Y que no importa lo que diga la gente Porque será mía y ella me la lleve Cold Train Es tan imponente Que las demás, que las demás Ni se atreven a nombrarla Cold Train Es tan imponente Caliente Que las demás, que las demás Ni se atreven a nombrarla Caliente Ca' 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 caliente Pa' 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 Bailando Que pimpare a la pista Go, go, go Sotando Ca' 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 caliente Pa' 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 Bailando Que pimpare a la pista Go, 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 go 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 Go, go, go Baila que baila 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 ¡It´s a swing! Pack, 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 calientes Pack, 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 bailando Game! Zoom, pare a la filta Go, go, go Josando Pack, 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 calientes Pack, 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 bailando Cap, emp, Цеavill Go 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 Baila que baila 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 En ese swing Frente a ustedes Soul Train Porque el sol no se tapa con un pelo Frente a ustedes, Soul Train Porque el sol, porque el sol, porque el sol No se tapa con un pelo Traigo mi ritmo que caliente está Con esta música que no puede parar La gente vibra con mucha emoción Porque caliente yo les traigo mi canción Yo bailo, yo traigo Yo canto, sin parar Yo bailo, yo traigo Yo canto, sin parar La gente quemando fuego El mundo bailando y brincando Cuidado si se quema, es canela La gente saltando y gozando La gente quemando fuego El mundo bailando y brincando Cuidado si se quema, es canela La gente saltando y gozando Bueno está el party, conche, cumbia y acordeón En esta fiesta todos bailan con calor Oye mi ritmo que caliente está Suena que suena y nadie para de bailar Yo bailo, calenté, yo traigo Calenté, yo canto, calenté, sin parar Calenté, yo bailo, calenté, yo traigo Calenté, yo canto, calenté, sin parar Calenté y quemando, fuego, el mundo bailando Y brincando, cuidado si se quema Es que estén, la gente saltando Y lo saco Calenté y quemando, fuego, el mundo bailando Y brincando, cuidado si se quema Es que estén, la gente saltando Y lo saco El Expreso Is in the house Soul Train Es tan imponente Is in the house Que las demás ni se atreven a nombrarla Is in the house Is in the house Is in the house Is in the house All the mix All the mix All the mix Is in the house Esta es la pollera Es la pollera school Que la negra rubera Saco de su baúl Esta es la pollera Es la pollera school Que la negra rubera Saco de su baúl Mira como baila Mira como goza Mira como baila Mi niebla deliciosa Mira como baila Mira como goza Mira como baila Mi niebla deliciosa Mira como baila Mira como goza Mira como baila Mi niebla deliciosa Mira como baila Mira como goza Mira como baila Mi niebla deliciosa Es hora de bailar Es hora de bailar Es hora de bailar Eso, eso, es hora de bail, eso, es hora de bail, es hora de bail Eso, eso, es hora de bail, es hora de bail Eso, eso, es hora de bail, eso, es hora de bail Ya tú sabes, a toda la gente que movieron la cadera Aquí está otra cosita, caliente, mucha sabrosura Proyecto uno otra vez con mi gente de Ritz y Frizo, rego, rego No hablan, no hablan, solo te gustan Soul Train, The Monster Show No hay duda Don't have mercy on me, perdónale Disco de oro en México, órale Y sin duda ya tú sabes que es hora de bailar Proyecto otra vez Si el tema no te gusta, cómprame Pero yo sé que te gustó, sobrame Enabórate If you want a live show, then cómprame Pero tienes que pagar en dólares We keep it tight, right, all night T1's making moves in the house tonight We keep it tight, right, all night Latinos make noise cause it's only right Hey, 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 hey Tendiendo control y las chicas quieren el negrito Ay, boy, me toma la fama El ciburón no es hasta la imitación Dime si son latinos Dime si son latinos Dime si son latinos Oh my goodness Bueno, trabajos son latinos Dime si son latinos Dime si son latinos Dime si son latinos Dime si son latinos No hablar, no hablar, solo demostramos Soul Train, The Monster Show No hay nunca La conocí una noche La llevé pa' la playa Entonces vino la lluvia Ahora ella me ama con sabrosura, baby No vaynma this, no vaynma dark No vaynma cold, no vaynma hot, no vaynma white No vaynma black, no vaynma bull, no vaynma love No vaynma thin, no vaynma ball La fiesta no se quiere pa' nada Que no se quiere pa' nada Que no se quiere pa' nada Que no se quiere pa' nada No vaynma dark, no vaynma playa No vaynma safe, no vaynma dark No vaynma blagna, no vaynma ball No vaynma rock, no vaynma fake No vaynma bat da, no vaynma do, scupi do esa hayla Who the hell are you? We just go on, Bastard man, You need to die and none, Dominicans go! Latinos! De besos son 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 latinos! We must rap! We got! We got it going on! We wrecked! We wrecked the party, baby! We got! We got it going on! We wrecked! We wrecked the party, baby! We got! We got it going on! We wrecked! We wrecked the party, baby! We got! We got it going on! On and on and on and on! Soul Train! Es tan imponente Que, 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 que Que las demás, que las demás Si se atreven a nombrarla Now when I say alcohol you say When I say yes, yes you say Yo! La misma locura de siempre Interior todavía presente Se siente Mi gente Fotocopias no inventen Descoyes altos de la macarena Y el chupacabra Y merengue house Discos que no dicen nada Cada hora en la radio Ain't nothing but a bunch of party wilds Pero ya llegaron los héroes de la fuya Fuya! No vengo tejano pero vengo con la furia En suña we'll all recognize And no one can slip it like these four guys Merengue hip hop Sigue ahí Adelante mi gente Sigue ahí Los nubes son latinos 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 España, Puerto Rico, Venezuela, Santo Domingo Honduras, Guatemala, México, Nicaragua, Chile, Ecuador, Panamá, El Salvador, Perú y Cuba, Uruguay, Paraguay, Colombia, Costa Rica, Argentina, 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 Colombia, y Colombia, Nubes son latinos, encouraged clubes y lunauna, You too. Mira Bolivia, Antidia, mi gente está caliente, la tiro hasta la muerte Frente a ustedes, Soul Train Porque el sol, porque el sol, porque el sol, no se tapa con un T Dime si son latinos, dime si son latinos, dime si son latinos, dime si son latinos Dime si son latinos, dime si son latinos, dime si son latinos Dime si son latinos, dime si son latinos, dime si son latinos Dentro de poco Dentro de poco Más de lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele ¡Gracias!